bueno chicos vamos a jugar una partida para ver como nos va y esto va por ustedes soy apenas platino 3 pero pues porque yo casi no juego pero ahora voy a estar pendiente de ustedes y espero que los comentarios me digan en que me digan me digan que jueguen y yo les juego me dicen también en qué modo de juego si en revolución muerte ascendente invasión zombi modo clásico o clasificatoria en este momento vamos a jugar en clasificatoria para ver si de pronto subimos a platino 4 bueno dentro vídeo y a jugar y espero que les encante este vídeo perdón es que me trago a chicos por cierto mi nombre es alejandro soy niño de 12 años pues la verdad la verdad mi hermano fue el que me exitó a hacer los vídeos porque yo voy a ser mi hermano prácticamente y vamos a jugar si si quieren me quieren acceder a la cebilla sería lo más hermoso para mi señor si mi seguidores me ayudaría a la cebilla Sería muy bacano pues, si ustedes me ayudaran, en los que muevo el brevito y si no juegan pues, me buscan, me añaden si quieren. Chicos, ¿dónde quieres que caiga? ¿Por qué tiene que caer? Se ve que va a caer en Brasil, porque no estoy tan acostumbrada a caer ahí. La noche va a caer aquí. Chicos, espero que les encante ese video, por favor. Si les encanta, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Sería un orgullo para mí, porque apenas soy un niño, apenas voy a empezar a hacer videos. Entonces, me gustaría que le dieran like, que se suscribieran, y que activaran la campanita pues, si les gusta el video. Si no, pues tan siquiera le dan like. Sería un orgullo para mí, tener tan siquiera tres suscriptores, y esto, y tener tan siquiera. Por favor. Por favor. A ver si me hacen ese favor. Sería lo mejor. Pues bueno, como acabaron de ver, este man estaba súper tocado. No tenía ni arma, pero... Menos mal, lo reventé. Ahora, espero que no me vayan a reventar, porque la verdad tengo muchas esperanzas de poder ganar esta partida por ustedes. No entiendo eso, porque me está yendo tan, tan, tan tildado. No sé si ustedes lo verán, o qué. Pero yo estoy viendo que esto me está yendo súper, súper, súper la guía. Pues bueno chicos, parece que ya no hay más gente. No hay más gente. Pues si acaso me voy a matar, tengo un chocladito. Y que bugazo se me pegó. Pues bueno. Ya, yo creo que en ese momento no van a escucharme el video, sino que van a ver la partida. Porque me voy a empezar ya a concentrar. Si me matan, pues me matan y ya. Pero tengo muchas esperanzas de poder ganar esta partida. Bueno, chicos. Hasta luego. Ya mi bug no va a estar. No, no, no. Ya mi bug no me voy a entrar. Ya, mi bug no va a estar. Yo te quiero. Si vieron que se me quedó el carro ahí Es porque se me olvida Que no puedo subir así de una Con el carro Porque puede pasar lo que acabó de pasar Chicos vean Miren esa mina Que mina más mal puesta El que la puso Es Véenlo ahí Oh por Dios Dios mío bendito Una kill gratis Bueno chicos si ven que voy a cambiar La P90 por la M1014 Es porque Van a ver magia en este momento Porque no se utiliza mucho la M1014 Entonces Ahora si espero que les encante este video Bueno voy a tratar ahora si De ganar esta partida por ustedes Por vosotros Y vean Y si yo gano Esta partida Si yo gano esta partida Ustedes se suscriben Hagamos ese trato Si yo gano esta partida Ustedes se suscriben Si no Pues si quieren También se suscriben Bueno Ahora si Los quiero mucho Y Disfruten de la partida ¡Suscríbete! 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 Bueno al parecer No me vio Así que no me atropelló Menos mal Porque Si no Ustedes no se suscriben A mi canal Es la verdad Pero con mucho Ánimo Que yo pago en la partida Pero si ustedes Dejaron Si se suscriben Pues si se Quieren suscribir ¿Cuál es la decisión de usted? ¿Cuál es la decisión de usted? ¿Cuál es la decisión de usted? ¡Gracias! Pues bueno chicos, como vieron me acabo de reventar a dos Y voy a poner un montón de minas ahí Porque yo lo Porque yo lo digo No, las exploté yo creo todas Bueno chicos, no importa, no importa Ahora vuelvo y se pone Sí, las exploté todas, que lástima Esto, esto y ya Vamos a poner un poquito de balas Ahora ahorita traemos a alguien Esperen chicos, ya sigo con la partida Que es que me estoy mojando las manos Que les tengo pegajosas Y quiero que también le digan en los comentarios Ustedes de qué par son Y yo pues, yo y nadie les digo que soy de Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que poner la música Y ya viene con la música Ahora hace lo que quiere Cuando quiere, si no quiere Se nota que se jode ¿Por qué me tengo que poner a grabar cuando se me va a apagar el celular? Pero bueno, no importa, no importa Yo creo que podemos ganar esa partida Y podemos terminar Sí, antes de que se les apague el celular Tengo 13 paredes glu Como lo ven Tengo un montón que digo Que se me le dio la traba No, no, no No me mataron chicos Y bueno Les doy muy buena suerte Y hasta la próxima Vamos a ver Más 37 Bueno Nosotros hasta la próxima